En agosto del año pasado, vimos aquí imágenes y escuchamos testimonios de pacientes, familiares y personal del Hospital Civil de Oaxaca, doctora Aurelio Valdivieso, que ante la falta de personal de limpieza, pues tenían que encargarse ellos, médicos, familiares de pacientes, etc. Le digo, se lo presentamos el año pasado, lavaban baños, pisos, ropa, incluso compraban de su dinero jabón, escobas. La excusa del gobierno estatal fue que había terminado el contrato de personal de limpieza y que el Insabi iba a contratar a los trabajadores, ¿se acuerda? Bueno, ha pasado prácticamente un año de que le mostramos estas denuncias y hay más. Pues hoy el personal del mismo hospital protestó por la falta de equipo médico, insumos de laboratorio y material de limpieza. Miren nada más, ¿eh? Hacia el abandono del hospital. Es Oaxaca, es la indiferencia del gobierno, es la mentira. Exhibieron sillas de ruedas y camillas en pésimas condiciones, que son con las que cuentan. No tienen gasolina para las ambulancias, pero no son solo ellos quienes se quejan. También un grupo de proveedores se manifestaron en la Secretaría de Salud, pues no les han pagado, por lo menos durante todo este año. Sillas de ruedas, camillas, colchones, gasolina, talleres para mantenimiento de los vehículos utilitarios y ambulancias. No hay pólizas de seguro para ningún vehículo, lavadoras, lavandería también, lavadoras, secadoras. Nos proporcionan el material para trabajar los vehículos. No traemos ningún material para, en caso de que se ponga mal. Es que si no hay gasolina, siempre cuando hay un traslado, pues regularmente le piden el apoyo al familiar para ponerle gasolina al vehículo para realizar el traslado. Venimos a exigir nuestros pagos. Nosotros somos proveedores del hospital civil. Diariamente surtimos productos básicos. Al que menos le deben es un millón de pesos. Somos aproximadamente 10 proveedores. Al que menos le deben es un millón de pesos.